... ¿Qué tal? Buenas noches, llega el momento de la información más cercana en TG7 y vamos ya a desarrollar nuestros contenidos. Comienza el desarrollo de los pliegos del contrato del paseo lineal de la muralla Firí en el Albrecín, que esta mañana ha aprobado la Junta de Gobierno local con cargo al Plan Alhambra. El equipo de gobierno municipal ha desbloqueado las obras de la muralla Firí de la Alcazaba del Albaicín con cargo al Plan Alhambra con un presupuesto base de licitación de 269.225 euros con una fase de ejecución de obra máximo para diciembre del 2024. El portavoz del grupo municipal popular, Jorge Saavedra, ha presentado esta mañana los acuerdos de la Junta de Gobierno local en el que esta intervención es prioritaria. El objetivo del proyecto en conjunto es que se unan y se cree un espacio abierto en el espacio de la muralla de la Alcazaba del Albaicín, la muralla Firí, con espacios libres, con jardines, conectando, como decía, un circuito patrimonial muy importante, como le he explicado antes, desde la puerta monaita a la puerta de las pesas. Son demandas históricas, la creación en el Albaicín de zonas verdes en este espacio, mejorar, como decía antes, los accesos de esos distintos elementos patrimoniales, donde también abarca, por ejemplo, el Palacio de Alahorra, el Carmen Aljibe del Rey, la puerta de Hernán Román o también la acequia de Inada Márpolo. Primero se redactará un anteproyecto que servirá de punto de partida para redactar la evaluación del impacto patrimonial. También se ha aprobado la participación del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal a tecnología LED, con una inversión de 3 millones de euros que lleva un ahorro de 60% de energía. Bueno, con esos 3 millones se van a poder sustituir, se van a poder cambiar las luminarias por tecnología LED de aproximadamente 2.955 instalaciones. Vamos a poder abordar 86 calles de la ciudad. Y esto quiero destacarlo porque es una de las cuestiones más importantes. Al mismo tiempo que consumimos menos energía, somos más sostenibles, conseguimos ahorro energético, también ahorraríamos en la factura que todos los granadinos, siempre lo digo, el dinero del ayuntamiento sale del bolsillo de los granadinos y por lo tanto si el ayuntamiento ahorra, ahorramos los granadinos. Pues la factura tendría un ahorro anual de 369.000 euros. Saavedra ha anunciado el desbloqueo del pago de 2,3 millones de euros en facturas que irán encaminadas a reducir el periodo medio de pago a proveedores para servicios de dependencia, asistencia domiciliaria, mantenimiento y programa de regeneración de barrios en Santa Adela. El equipo de gobierno municipal ha dado a conocer el refuerzo de seguridad para la celebración de Halloween con un dispositivo especial de más de 150 policías y haciendo un llamamiento ciudadano al respeto y el civismo en los espacios públicos. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado el refuerzo de la seguridad en la celebración de Halloween con un dispositivo especial compuesto por más de 150 agentes de la policía local que llevarán a cabo labores de vigilancia y control para garantizar el buen desarrollo de las fiestas. Así lo ha avanzado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Estará formado por tres mandos y 16 policías por cada turno de servicio de tarde y noche durante los días 27, 28 y 29 de octubre, así como el martes 31. Se ha establecido un dispositivo especial de vigilancia de seis policías locales que harán seguimiento de las líneas de autobuses N5, N6, U3, 5 y 8. Se destinarán cuatro agentes al control de establecimientos públicos y otros seis al control y prevención de actividades incívicas o no autorizadas en la vía pública. Desde hoy viernes se llevarán a cabo labores de control de establecimientos públicos, aforos y horarios, a la vez que se vigilará especialmente que no haya ocupaciones ilegales de la vía pública, botellones o comportamientos incívicos. Además, el Ayuntamiento ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional para coordinar las actuaciones conjuntas, especialmente en las zonas donde, en años anteriores, se han producido agresiones al transporte público o en aquellas en las que se dan las habituales concentraciones de personas. En este sentido, la alcaldesa ha hecho un llamamiento ciudadano al civismo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Granada velará durante este fin de semana y los siguientes días por el mantenimiento y limpieza de la ciudad con una decena diaria de operarios de Inagra dedicados a atender con rapidez las posibles incidencias que puedan suceder, han comentado. Y ya centrándonos en el pleno de octubre celebrado, hoy el Ayuntamiento de Granada ha aprobado una modificación presupuestaria de más de 830.000 euros para hacer frente a los compromisos económicos contraídos de cara a la celebración de la Gala de los Premios Goya en nuestra ciudad en 2025. El Ayuntamiento de Granada tiene que realizar a principios de noviembre otro nuevo pago de aproximado 416.000 euros, del total de 832.000 a pagar en este 2023, para lo que es preciso realizar una transferencia de crédito aseguran por este importe a la empresa GECSA, de cara a cumplir con la parte correspondiente a 2023 de los plazos establecidos para la organización de los Premios Goya 2025, cuya cantidad tiende a un global de 3.327.000 euros aproximadamente comprometidos para los presupuestos de 2024-2025. Este es un expediente heredado de las anteriores corporaciones, en concreto, no de la corporación, del equipo de gobierno que se despidieron firmando efectivamente esta Gala de los Premios Goya. A mí me ha llamado la atención particularmente que estos pagos que había que hacer en realidad eran dos, en realidad teníamos que haber hecho uno teóricamente y según la documentación en abril, pero bueno, juntamos el de abril y el de noviembre en este expediente. Yo creo que los granadinos en estos casos también tienen que ser conscientes de qué es lo que nos cuesta en lo que nos metemos en el Ayuntamiento de Granada. Esta gala de los Goya que cuesta en torno a 3 millones de euros o quizá un poco más con el IVA incluido y que habrá que ir haciendo pagos. Yo me ofrezco al plan de viabilidad desde el punto de vista económico y también a esa programación que desde el área de cultura pusimos en marcha, ponerlo a disposición de la corporación y hacerlo de forma consensuada. Por tanto, me alegro mucho de que este expediente venga a pleno. Espero que se apruebe evidentemente por unanimidad porque no debería de tener ni una sola mancha, todo lo contrario, y trasladar al resto de España que esta ciudad no solo es una ciudad cultural, histórica, patrimonial, sino también de vanguardia, de pensamiento, de diversidad, de riqueza y por supuesto con el prestigio de albergar grandes eventos internacionales. Porque para el año 2024 hay otro compromiso de pagar más de un millón seiscientos y pico mil euros y en el año 2025 ochocientos y pico mil. Es decir, que tenemos que trabajar, trabajaremos lógicamente por buscar patrocinadores con los que poder pagar ese importe. Pero dicho esto, como la gestión es lo que yo sí pongo un poco en duda porque también nosotros en la campaña electoral hemos vendido que queremos para Granada la capitalidad cultural en el 2031 y también se va a competir con otras ciudades. Y si ofrecemos que queremos hacer ese evento, queremos traer ese evento aquí a la ciudad de Granada, desde el minuto número uno también se está trabajando. Finalmente, este pleno ha aprobado la transferencia de más de ochocientos mil euros para afrontar el primer y segundo pago de la gala de los Goya, contando con veinticinco votos a favor y las dos abstenciones del grupo municipal de Vox. De manera unánime, los tres grupos municipales han mostrado su apoyo al plan de innovación y Smart City para el que se presentarán mejoras efectivas. Con el agradecimiento al trabajo desarrollado por el concejal Francisco Herrera en el periodo de gobierno municipal anterior, el edil popular Vito Episcopo ha defendido la resignización del trabajo desarrollado a un pliego más efectivo. Culminada la confección e iniciada la tramitación del plan estratégico de innovación y Smart City 2023-2027 para someterlo a la aprobación del presente pleno, trasladar que partiendo del magnífico trabajo realizado por el anterior concejal, el profesor Francisco Herrera, hemos rediseñado y reorientado este trabajo hacia un documento funcional y operativo que nos pueda servir de hoja de ruta para los próximos años. Este plan energético de innovación y Smart City ha contado con el apoyo de todos los grupos que de manera unánime han votado de forma favorable. En esto ha habido unanimidad desde el primer momento y la hubo en la ESIA. Ahora ya la hemos perdido. Felicitar de verdad al equipo de gobierno por este plan. Creo que ha sido muy acertado, igual que le decíamos al señor Herrera en el anterior mandato. Y reitero nuestro voto a favor. Gracias. Hay un primer reto que es el reto presupuestario y cualquier plan de este tipo en un área nueva que nosotros ya creamos en el anterior mandato, no existía el área como tal, y la dotamos de presupuesto dentro de las limitaciones que teníamos con la evaluación del presupuesto, limitaciones usuales. Yo espero que con el plan en marcha pueda tener dotación presupuestaria suficiente para comenzar iniciativas. En particular se animaría al equipo de gobierno a iniciativas que ya tenemos en marcha, la creación de un centro de innovación que se estaba trabajando con Cámara de Comercio y con el objetivo de obtener fondos de Caja España. Apostar por la mejora de la modernización y desarrollo tecnológico de empresas y que se continúe con el alineamiento con la Fundación Granada Inteligencia Artificial ha pedido el Edith Herrera Triguero, respaldando el plan de innovación al que Vito Piscopo ha marcado en las principales líneas estratégicas. Este plan estratégico tiene una temporalidad de cuatro años. Desarrollar sus líneas de actuación en base a las siguientes líneas estratégicas. Innovación para el desarrollo económico, administración innovadora, desarrollo del talento, relación con la ciudadanía, calidad medioambiental, ciudad sostenible, turismo inteligente y smart city. Ha salido adelante la prórroga del cuarto plan de drogas y adicciones por un espacio máximo de dos años. La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores ha presentado la prórroga del cuarto plan municipal sobre drogas y adicciones por un tiempo máximo de dos años para hacer un nuevo plan efectivo y real con la colaboración de todos, según ha dicho, que sea integral después de realizar un diagnóstico real de la actual situación. Pero el plan, aunque sea municipal, necesita además un consenso, aportación y elaboración de la ciudad, por supuesto de la universidad, a quien invitaremos a que forme parte del grupo de estudio y del diagnóstico, pero también a colegios profesionales, delegaciones de salud, asuntos sociales y educación de la Junta, fuerzas, cuerpos de seguridad, organizaciones vecinales, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, en un sinfín, hasta del Consejo Social de la ciudad. Nuria Gutiérrez, del Partido Socialista, señala que el equipo de gobierno carece de motivaciones e iniciativas para la renovación del plan municipal sobre drogas y adicciones que pide, se renueve y actualice porque está obsoleto y no se adapta a la realidad actual. Comparte lo que decimos tanto el grupo socialista como el grupo municipal de Vox, que el plan está obsoleto, que no se puede trabajar con él, entonces no entendemos que se pida una prórroga. Este del 2024, como nos marca el cronograma del plan, bueno, que nos permita conocer las necesidades reales, ¿no?, y a partir de ahí pues trabajar en la elaboración del quinto plan de drogas. Es más, yo, bueno, le propongo que deje el expediente encima de la mesa, déjelo, vamos a estudiarlo. La Edil Socialista ha recomendado que se prorrogue por un espacio pequeño y trabajar en el quinto plan. El grupo municipal de Vox, por su parte, también ha reclamado una actualización del plan municipal y trabajar en la elaboración del próximo plan de drogas y adicciones. La prórroga ha sido aprobada con los 15 votos a favor del equipo de gobierno. Este plan tiene que ser integral, no quiere decir, no hemos podido hacer el análisis del plan todavía para poder hacer un nuevo diagnóstico. Tendremos que hacer previo el diagnóstico y una vez elaborado ese diagnóstico, elaboraremos el plan. Llega el momento de conocer las declaraciones institucionales presentadas en el Pleno de Octubre. Se trata de iniciativas apoyadas por todos los grupos. El secretario general del Ayuntamiento de Granada, Ildefonso Cobo Navarrete, daba lectura en el punto 21 de este Pleno Ordinario a la primera declaración institucional con motivo del Día Mundial delicto. Una iniciativa en la que el Ayuntamiento de Granada ha manifestado su apoyo y compromiso con las entidades que trabajan a diario para que estas personas, con daños cerebrales adquiridos, sean atendidas en materia de recursos sociosanitarios. Desde el Ayuntamiento de Granada se solicitará un incremento de los recursos asistenciales como ayuda a domicilio, asistencia domiciliaria, acompañamiento, etc. Así como infraestructuras adecuadas para ofrecer los tratamientos necesarios al colectivo y sus familiares que permitan una continuidad asistencial de calidad, eliminación de barrera arquitectónica o planes de ocio y deporte adaptado. Tres, desde el Ayuntamiento se seguirá apoyando las acciones de concienciación y prevención delicto. Tanto para evitarlo como para responder con urgencia ante un episodio, un 90% de losictus se pueden prevenir con una adecuada prevención de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable, colaborando en campañas de difusión, programas educativos y culturales y, por supuesto, acompañando con las medidas que consideren oportunas a los afectados porictus y sus familias. La segunda declaración institucional, según el orden del día, ha sido la del manifiesto por la Semana Internacional de las Personas Sordas, en la que el Ayuntamiento se ha sumado a este manifiesto realizado por ASOGRA para mejorar la calidad de vida de estas personas, asumiendo todas aquellas acciones que conduzcan a una mayor implantación de la lengua de signos en la ciudad de Granada. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Ayuntamiento de Granada se adhiere al manifiesto presentado por la Federación Salud Mental de Andalucía asume el compromiso de promover desde el ámbito de sus competencias todas aquellas acciones que conduzcan a la consecución de su objetivo y la mejora de la salud mental en la ciudad de Granada. Aprobada la presente declaración institucional para la protección social de los profesionales de la justicia, que dice así, se insta al Gobierno central a realizar aquellas actuaciones y modificaciones necesarias que posibiliten en relación con los profesionales de la justicia que tienen contratado con la mutualidad el sistema de protección social alternativo al RETA o que lo ha tenido con objeto de, 1. Permitir la posibilidad voluntaria y temporal de trasladar al RETA las cantidades cotizadas en la mutualidad profesional o en álter mutua, computándose a los efectos en el devengo de pensión y prestaciones futuras, jubilación incluida en todo caso, previo ponderación de las cantidades ingresadas y de los periodos cotizados. Respecto al grupo de mutualistas pasivos, pasar al régimen de seguridad social todo lo que han pagado a lo largo de su vida profesional. 2. Evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones, aportaciones realizadas en la mutualidad o a álter mutua al sistema alternativo al RETA con un plan de pensiones-ahorro complementario. 3. Mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía. El Grupo Municipal Popular ha elevado al Pleno una moción para exigir una compensación al Gobierno de España por el nuevo impuesto de residuos en vertederos que ha salido adelante con el apoyo de los proponentes y Vox y los votos en contra del Partido Socialista. El Partido Popular en el consistorio ha presentado una moción en el Pleno Ordinario de octubre para instar al Gobierno de España a compensar a las entidades locales por la aplicación del nuevo impuesto de vertederos que se tiene que aplicar desde el 1 de enero de 2023 en nuestra ciudad con cargo a las arcas municipales lo que les obliga como equipo de gobierno municipal si no lo asume el Estado a una subida de la tasa de la basura en 2024. Han afirmado. Donde está el planteamiento económico que tenía el equipo socialista para hacer frente a un pago, a una factura que nos pone el señor Sánchez de aproximadamente dos millones y medio más a todos los granadinos o a este ayuntamiento. Yo siempre digo que es que el dinero de este ayuntamiento es de los granadinos porque así lo creo firmemente. Exigimos una compensación y la compensación y la regulación tiene que venir de quien ha inventado este impuesto. Lógicamente nosotros no tenemos la obligación ni la responsabilidad de regularlo. Esto es quien lo ha hecho, que es el gobierno de España, que lo regule y que no sean los granadinos y este ayuntamiento quien tenga que pagarlo. Han asegurado que este nuevo impuesto es una nueva amenaza para los ayuntamientos y que vuelva a querer tocar el bolsillo de los granadinos responsabilizando al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de una posible subida de la tasa de basura a la ciudadanía. Mejor hubiera sido directamente votar en contra de un nuevo impuesto, de que inventen más impuestos, pidiéndoles, por favor, al equipo de gobierno que estudien no subir la tasa de basura antes de tiempo. Utiliza la tasa de vertedero en lugar de que revierta a la ciudadanía, en lugar de que revierta a Granada, que ese dinero tape los agujeros de su mala gestión en la Junta Andalucía. Lo que tiene que hacer es que la Junta Andalucía reporte o revierta esa tasa en la granadina y los granadinos y no haga más demagogia. La moción ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular y Vox y en contra del PSOE. Tres mociones ha presentado el Partido Socialista sobre el bono joven de alquiler de vivienda en defensa de la escuela pública y en defensa de la autonomía de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que no han salido adelante a contar solo con el apoyo de los proponentes. El Grupo Municipal Socialista ha llevado al Pleno una moción sobre el bono joven de alquiler de vivienda, exponiendo que el Gobierno de España puso en marcha un plan específico para la vivienda joven que debería desarrollarse por las comunidades autónomas, correspondiéndole a la Junta de Andalucía casi 70 millones de euros y decidándose para el bono de alquiler joven 250 euros mensuales por solicitante. Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía la máxima celeridad en la resolución de las solicitudes presentadas por más de 3.000 jóvenes en Granada, exigir también al Gobierno de la Junta que gaste el total de los 70 millones de euros que tiene concedidos por parte del Gobierno de España y exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que a partir del próximo año, del próximo ejercicio presupuestario, imponga, establezca una partida presupuestaria propia para seguir ayudando a la gente joven a poder acceder al mercado de la vivienda en régimen de alquiler. 1.600 de esas solicitudes en Granada son favorables. Ya incluso hay orden de pago de más de 2 millones de euros y pago materializado por valor de más de 1 millón y medio de euros. Por lo tanto, esos problemas en la tramitación se han solucionado. Nosotros proponemos habilitar una plataforma auditada de peticiones de activos inmobiliarios a la SARED para que manteniéndose la titularidad en la sociedad se cedan a los ayuntamientos para el alquiler social. La iniciativa no ha sido aprobada al votar en contra del Partido Popular y abstenerse Vox. Además, han presentado una moción en defensa de la escuela pública exponiendo que no forma parte de las prioridades de la Junta con recortes en personal docente entre otras cuestiones. La moción ha sido rechazada al tener la negativa de PP y Vox. La tercera propuesta socialista ha sido para que la Corporación Municipal exija al Gobierno de la Junta de Andalucía que dé marcha atrás en la decisión de desmantelar la Escuela Andaluza de Salud Pública. Han expuesto La autonomía y el prestigio y, ¿por qué no?, el desarrollo vinculado económico a la gestión de estos entes debe seguir en Granada y la autonomía y sus decisiones debe tomarse desde Granada. Se mantiene la sede en Granada y se mantendrán. Se mantienen sus funciones. Se mantienen los puestos de trabajo. No entendemos que se traiga esta moción porque es verdad que no se tiene ninguna intención de liquidar la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta iniciativa no ha salido adelante tras el voto en contra de PP y Vox. Además, el PSOE en el consistorio ha exigido al equipo de Gobierno Municipal que dé a conocer de manera inmediata la campaña de información ciudadana con motivo del dispositivo del Día de Todos los Santos para que la ciudadanía acceda de manera gradual al cementerio con el fin de evitar colapsos y problemas el día 1 de noviembre, exponiendo que esta suele ser avanzada por los responsables municipales varios días antes para que se puedan planear las visitas. Que se incluyan todas las iglesias, conventos, camarines y espacios sacrosingulares en la promoción y aulas turísticas y guías turísticas de Granada a nivel municipal, además del diseño de rutas para conocer estos monumentos. Es lo que solicitaba Vox a través de una moción que no ha sido aprobada. Vox en el consistorio ha presentado en el Pleno Ordinario de Octubre una moción para la puesta en valor del patrimonio sacro de Granada, exponiendo que hay muchos espacios monumentales de gran valor artístico que son grandes desconocidos para visitantes y personas granadinas. Se impliquen para que no solo los visitantes sino todos los granadinos conozcan esos espacios sacros singulares que tenemos como el camarín de la Virgen de la Angustia, el de la Virgen del Rosario, el de San Juan de Dios, también está la exposición permanente del convento de las Carmelitas Calzadas que está aquí muy cerca en el Ayuntamiento, el convento de San Bernardo o el de Santa Isabel la Real, la Casa de los Pisa, el área de turismo del Ayuntamiento incluya en ese plan turístico pues iglesias, conventos, camarines y espacios sacros singulares en los planos promocionales y en las guías turísticas. En el plano que se puede coger abajo, al lado de la oficina de turismo, si lo vemos se hace referencia pues a la Capilla Real, al Monasterio de San Jerónimo, a la Alhambra General IFE pero estos espacios quedan fuera, que se diseñe una ruta de conventos, que se diseñe una ruta de camarines y de espacios sacrosingulares y que se asegure sobre todo la promoción y la difusión para que estos espacios que son más desconocidos lleguen, como he dicho antes, no solo a los visitantes sino a todos los granadinos. Desde Vox han solicitado al área de turismo que diseñe rutas que ayuden a conocer el patrimonio artístico y religioso de Granada y que la Oficina Municipal de Turismo integre estos monumentos dentro de su oferta señalando estos espacios patrimoniales de interés para el visitante además de completar y reforzar las iniciativas desde las distintas áreas municipales para dar a conocer el patrimonio monumental de Granada. Concretamente habla de incluir los planos y mapas todos los monumentos de carácter religioso. Es posible hasta donde se puede pero no en todos. ¿Por qué? Primero porque muchos carecen de un área de visita. Tampoco se puede hacer en todos los planos y en todas las guías porque algunos son temáticos están tematizados y si usted entra en la página de Granatur hay rutas temáticas y hay una que se llama ruta de conventos que está accesible y está indicada con aquellos que son susceptibles de visita. Hace falta más que promoción hace falta recuperación hace falta rehabilitación y hace falta conservación y para eso hacen falta también recursos recursos como los que se obtuvieron por ejemplo en el pasado mandato con el anterior equipo de gobierno con el plan de sostenibilidad en destinos turísticos. La moción no ha salido adelante al contar con los votos a favor de Vox y Partido Socialista y en contra del Partido Popular. Mañana sábado a las 5 de la tarde aquí en la Televisión Municipal de Granada emitiremos íntegramente el acto conmemorativo del día del patrón de la policía local en el que se destacó la labor incansable de los agentes y se entregaron medallas por años de servicio y plenarias por intervenciones meritorias. Y también mañana a las 12 del mediodía un poquito antes estrenaremos en TG7 la Televisión Municipal de Granada la noche flamenca Granajoven en el centro municipal La Chumbera organizada por el Ayuntamiento de Granada a través de la Concejalía de Juventud con la actuación de 16 jóvenes artistas granadinos y la entrega de una mención de honor en reconocimiento por su trayectoria y proyección artística al guitarrista y compósitor reanadino David Carmona. Y recuerden que la noche de este sábado el domingo el reloj se atrasará una hora pasando de las 3 a las 2 de la madrugada así este domingo cuando nos despertemos habremos dormido una hora más como manda la tradición y tendremos la sensación de que los días son más largos ya que amanecerá y anochecerá más pronto hasta la vuelta de la primavera. ¿Y qué tiempo nos hará este fin de nos enteramos ahora? Cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior occidental. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia temperaturas sin cambios o mínimas en descenso en la jornada del sábado mientras que el domingo los cielos estarán nubosos o cubiertos con brumas matinales y temperaturas mínimas en descenso vientos flojos variables en el interior de la provincia granadina y de componente oeste en el litoral. Nos despedimos hasta el lunes con el pianista granadino Ambrosio Valero que está actuando en estos momentos en el festival que dirige Tocando las Estrellas que se celebra en el Teatro de la Fundación Caja Rural de Granada. Un saludo y a pasar buen fin de semana.